Desde CGT entendemos que esta manera de legislar supone una desconfianza por parte del gobierno hacia los trabajadores y las trabajadoras, ya que supone o el gobierno entiende que somos unos defraudadores o unas defraudadoras, que cogemos la baja no porque estemos enfermos o enfermas, sino porque queremos escaquearnos del trabajo. También desconfía de los médicos de la seguridad social, ya que si las mutuas pueden proponer el alta es porque desconfían de un diagnóstico que acaban de hacer los médicos de la seguridad social. Aparte de esto supone un despilfarro económico, ya que para una enfermedad común se utilizan unos recursos que a nuestro entender son excesivos e innecesarios. Lo que está haciendo esta empresa, no solo aquí en Murcia, sino en otras partes del país, es quedarse con muchos servicios públicos a bajo coste. Es una corrupción como otra cualquiera de la que hay en este país. La invitación se daba las manos, que es la culpable de todo esto. La consejería de Sanidad. Valoriza es una empresa de grupos ACIR que cotiza en bolsa, está en el IBEX, además el que hizo el aeropuerto de Murcia, que por cierto está en conflicto con la administración murciana respecto al aeropuerto. La consejería le está dando cancha a esta clase de empresas. Entendemos que la corrupción ha llegado a la sanidad. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defender nuestros puestos de trabajo y para defender el trabajo que estamos haciendo durante muchísimos años en este hospital. ¡Manos arriba! ¡Esto es un agrado! Estamos en contra de la aprobación de esta nueva ley. Creemos que es una ley antipedagógica, es mercantilista, está al servicio de los mercados y de la economía. Es segregadora en función de los conocimientos, en función del seso y en función del poder adquisitivo de las personas y es autoritaria. Nosotros estamos a favor de una ley de educación que fundamentalmente se centre en el desarrollo integral de las personas. Un derecho de dos velocidades, para los que puedan o puedan pagar tendrán todo y los que no puedan o no puedan pagar serán segregados y serán lanzados al mercado laboral como mano de obra barata y sin cualificar. Yo haría un llamamiento a toda la población porque igual que cuando atentan contra la sanidad pública, todos como usuarios debemos defenderla, pues la educación pública es otro servicio básico que debe defenderse. Estamos en contra de que se apruebe la nueva ley, la 11. Cada día estamos peor en las escuelas públicas y vemos que con esta ley vamos a retroceder aún más. La enseñanza se hace estatal más que pública. Unos exámenes que hacen que vayan seleccionando a los niños por etapas desde las edades más tempranas. Estamos en contra de la 11 y de todos los recortes que se están realizando en educación. Dispuestas a luchar por la educación y hacer lo que haga falta por una educación pública que creemos que los ciudadanos de Murcia y los alumnos de Murcia se merecen. En estos servicios como ayuda a domicilio, como servicios de limpieza de hospitales o de edificios públicos, donde el capital humano es la clave, donde no hace falta para prestar el servicio nada más que personas, yo no entiendo por qué son servicios, por qué se externalizan, por qué se dan a empresas privadas, por qué es que nos sale muchísimo más caro. Y estamos hablando de cientos de miles de euros que se podría ahorrar la administración asumiendo los servicios. Entonces son cosas que yo no entiendo por qué se hacen y que mucha gente piensa que se hacen con la finalidad de agradecer la ayuda prestada a determinadas empresas, que son las que precisamente aparecían en los papeles de Bárcenas, las que daban sobres clandestinamente al PP. Todos los meses estamos igual. Ayuda a domicilio concesionaria del Ayuntamiento de Murcia y nuestro trabajo consiste en atender a personas dependientes. No solamente gente mayor, no solamente limpiamos, hacemos aseos personales, gestiones, les hacemos la vida más fácil. En Ayuda a domicilio hay un problema capital y que además lleva produciéndose como mínimo, según mis informaciones, desde el año 2011. Y es el retraso generalizado en el abono de las nóminas. ¿Por qué el Ayuntamiento de Murcia no restinde el servicio cuando es evidente que Ayuda a domicilio está incumpliendo las cláusulas más elementales del pliego de prescripciones técnicas? Porque el Ayuntamiento no aprieta a la empresa para que la empresa me pague a mí dentro de los días. Es decir, que esto es, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, yo te he pagado, yo no quiero saber nada. Y la otra, que sí, está donde tiene el dinero, parece esto que en las cuentas de Panamá. Esta legislación se va a retrasar la edad de jubilación, que pasará de los 65 a los 67 años. De igual manera se van a aumentar los años de cotización para poder acceder a la jubilación, que pasarán de 35 a 37. Y se van a aumentar también los años para calcular la base reguladora y la percepción de la pensión. Antes eran 15 años y ahora van a pasar a 25. Desde CGT calculamos aproximadamente que desde ahora hasta el año 2027 el Estado nos va a quitar alrededor de 33.000 millones de euros. A todas estas políticas va acompañada un fomento de los planes privados de pensiones. El objetivo principal de la combinación de estos dos hechos es la privatización del sistema público de pensiones. Apostamos precisamente por lo contrario, ante la acumulación, el reparto. El reparto del trabajo y el reparto de la riqueza. Desde CGT pensamos que las pensiones forman parte de los derechos fundamentales y por tanto no se pueden regir por criterios económicos o criterios de déficit o superávit. Es un problema político y desde hace ya bastantes años se está cerrando la puerta a la financiación de las pensiones públicas. Para nosotros esa es la prueba fundamental del cambio de sistema que quieren hacer. Correos debe adaptarse a las necesidades de los usuarios. Debe regirse por los principios de equidad y no discriminación. Artículo 22. Incumplido. Correos que uno de los ajustes que tiene contemplado es la reducción de plantilla en 7.000 trabajadores. Por ese motivo el reparto es imposible llevarlo a cabo. Vamos, la ley lo deja bien claro. Correos, cada día. Y la directiva europea también. Cada día se entrega la correspondencia. No debes discriminar a nadie como lo estás haciendo aquí. Desde CGT lo que no podemos permitir es que un servicio público que es del pueblo porque unos gestores intenten o quieran o deseen privatizarlo y obtener beneficios que no sea a costa de Ciudadanos y tal y como lo están haciendo. Por lo tanto tenemos la obligación como organización sindical de defender un derecho que es nuestro. La lucha de las compañeras de la limpieza del Ayuntamiento de Ciutí es una lucha por la dignidad. No solamente por la dignidad en el trabajo, sino por la dignidad como personas. Es un claro ejemplo y un caso evidente de explotación laboral, ya que la inmensa mayoría de ellas están llevando a cabo un trabajo que va más allá de lo que ya se han firmado en sus contratos. Somos trabajadoras del Ayuntamiento y de momento no nos hemos considerado así. Nos han estado ignorando desde el primer día que empezamos a trabajar directamente para ellos. Parece que han jugado un poco a que no nos enteremos de qué es lo que está pasando, a qué tenemos derecho. Según el convenio con el Ayuntamiento, tengo que trabajar 37 horas y media a la semana. Yo me enteré hace unos días y estoy aplicando o intentando aplicar eso ahora. Y ha sido una serie de puntos que es lo que hace que estas mujeres de repente tienen la valentía de organizarse y de plantarle cara al Ayuntamiento. Estamos intentando defender el ferrocarril público y social como lo entendemos. Estamos en un momento que digamos que es una segunda fase en lo que es el camino de la privatización que comenzó en su día con la división de Renfe en 2005 entre Renfe y Adiz. Ahora toca dividir estas empresas en más cachos. En concreto, Renfe Operadora la dividen en cuatro empresas y Adiz en dos. La sociedad va a tener que seguir pagando el tren porque al final los costes son los mismos pero añadimos la gestión de esta empresa privada que es lo que se lleva, que es la subvención. Entendemos que no debe ser así, que el transporte ferroviario que lo hemos creado entre toda la sociedad debe seguir siendo un bien social que cumpla esa misión, que se garantice la seguridad del transporte y que se garantice la movilidad de los trabajadores y no reduzca los costes laborales. No entendemos la postura del gobierno español en este momento de querer ser los prioritarios, la liberalización cuando se está demostrando que no es el camino adecuado. Desde la sección sindical de CGT y con la firma de varios compañeros y compañeras funcionarios de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, los cambios de esta RPT. ¿Qué es lo que parece que simplemente quitarle el apellido al puesto es una cosa de poder aprovechar o reorganizar a los empleados para que valgamos, entre comillas, para todo, pues se esconde detrás una desprofesionalización de la administración que aboca con el tiempo en la privatización de estos servicios, como lo estamos viendo casi ya a diario, este desenfreno por privatizar todo lo que sea público. Lo que no entendemos es que se haga esto con carácter ya estructural, pero esto que estamos asistiendo ya no es modificar la RPT, esto es entrar a saco en que lo que se derive de esto, pues puede ser lo que hemos comentado desde un principio en el propio recurso, desprofesionalizar, dejar esto abierto a que se puedan privatizar servicios, y eso es en definitiva lo que subyace de este cambio. Ciudadanos de primera y de segunda en Murcia en función de la localidad donde se viva. Todo esto se debe a la escasez de personal, dotaciones insuficientes que provocan unos tiempos de respuesta de 30 y hasta 40 minutos en incendios y en rescates. ¿Qué hacen mientras los políticos que nos gobiernan? Nada, nada salvo gastar cientos de miles de euros duplicando servicios con empresas privadas. Nada absolutamente, nada más que permitir el intrusismo de personal no profesional. ¿Qué buscan? Claramente la privatización poco a poco en el servicio. El Partido Popular ya lleva dos o tres comunidades autónomas en las que ha privatizado por completo el servicio de bomberas. Eso no es un servicio de bomberos públicos y de calidad. Esto lo decimos con hechos, ya que en la región de Murcia está pasando. Los servicios de incendios forestales se están llevando a cabo con una empresa privada, multimillonaria, la famosa y omnipresente en la región, la Generala. En el caso de los talleres nos sucede lo mismo. En lugar de promocionar y que entren mecánicos para reparar los servicios de vehículos de incendios, no, se llevan fuera, a concesionarios privados. Estamos viviendo una situación que es completamente irreal, ya que el gobierno se gasta millones y millones de euros en aeropuertos sin aviones, en el Canal 7, en intereses bancarios, en la Páramo. Pero le decimos que invierta dinero en dotar a los bomberos para que den seguridad a los ciudadanos de Murcia y nos dice que ya se lo han gastado. Cuando la gente se plantea ya desde abajo la necesidad de una revista, se han hecho planteamientos mentales ya muy fuertes, ¿no? Ha empezado a romper ya con el mundo del trabajo, con el mundo del chantaje que hace el trabajo. Empieza a pensar en colectividad y no en individualismo. Lo más importante es que se produzca la ruptura mental porque eso es lo auténticamente revolucionario. Gente que tiene la vida medio resuelta, el tema de la revista les cuesta más entenderlo, pero la gente, ahora cada vez más, 6 millones de personas en paro con 4 millones de personas, más de 4 millones de personas que ya no están recibiendo ninguna prestación, es muy fácil entender la renta básica de las iguales. Pero bueno, si empezamos a pensar, dejar de financiar la Iglesia Católica, por ejemplo, la persecución de la corrupción y la devolución de los capitales evadidos y todo este tipo de cosas, pues tampoco es tan inviable. Y sobre todo, si con una renta básica se deja de pagar distintos subsidios y distintas rentas, todo sea una, además se eliminan los trámites burocráticos que además hay que pagar por desarrollarlos, también hay un ahorro considerable que se puede destinar a la financiación de la renta básica. Lo importante es que se empiece a dejar de pensar ya en clave de empleo y que empecemos a pensar en clave de relación humana, de relaciones de redes. La renta básica de las iguales es una renta que se consigue de abajo arriba, no es una renta que concede el Estado a las personas, sino que es un derecho que las personas le conquistan al Estado y que cifraríamos en torno a 900 euros, que sería personal por persona, universal, es decir, que no se clasificaría a unas personas por ser residentes con papeles de otras, que sería incondicional, no habría condiciones, de ahí que se hable del término de contraprestación que genera ciertas controversias, incondicional y con el fin de generar colectividad, con el fin de generar cooperativismo y colectividad entre las personas.